Sí, esta ciudad es mágica. Su gente, su cultura, sus colores y sobre todo sus sabores. El sabor único de sus salchipapas y choripanes, con las deliciosas salchichas y chorizos Sofía. Disfrutar de una increíble vista en los miradores de la ciudad no tiene precio, pero tiene sabor. Cuando lo acompañamos de una marraquetita con carnes frías Sofía, esta ciudad tiene un secreto mágico y su secreto es compartir. Como los embutidos Sofía, imposible no compartir. En Sofía se confía. ¡Gracias!